El equipo rojo está en ello, vamos a ver Y yo con un spray de pimienta, tengo unos huevos como el caballo de espartero ¿En serio? ¿En serio? No te vas a tirar al suelo, te lo voy a decir una vez más ¿No te tiras al suelo? ¿Quieres tirar tan solo? ¿No te tiras, no? ¿No te tiras, no? ¡Vamos! ¡Que te tiras al puto suelo, coño! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer que me haya quedado sin balas, tío Esta gilipollas Muy buenas tardes chicos y chicas, aquí Genix Haciendo una partidita en el SWAT 4 Estamos en una misión bastante complicada Ya estamos en una fábrica de máquinas traga perras Que luego se complicaron, porque ya veréis lo que pasa Venga, vamos a empezar Arrancamos la barrera esta que tiene la verja con el camión Y entramos en la máquina por la puerta de atrás Os digo, esta misión es complicadilla ¿Por qué? ¿Por qué esta misión empieza así? Es un edificio solo, tal, no sé qué, no sé cuál Es un negocio en el que tenemos que entrar Vamos a ver, investigar, espiar por debajo de esa puerta Es una, simplemente pues tienes que entrar, tal, no sé qué Es un negocio supuestamente de máquinas traga perras, pequeño, los huevos Están entre dos negocios entrelazados, que luego lo veréis O sea, es un ensorrado, lo voy adelantando Están entre dos negocios entrelazados Y las van liando entre ellos O sea, y tienes que pasar por la parte de abajo Hay mogollón de peña Encima tenemos un agente infiltrado Que tenemos al cual que liberar o por lo menos rescatar Y se hace chunguillo Venga, por partes Venga, tírate al suelo, tírate al suelo Vamos, vamos, vamos Venga, vale Me parece bien te has comportado No te voy a dar ni con el spray en la cara ¿A ti te puedo dar con el spray en la cara? Que te caes, hombre Vamos, venid, equipo Equipo Y, bueno, espiar por debajo de esa puerta Voy a cerrar, voy a cerrar yo esta Para que a este tío no le pase nada Que esté seguro Ya que se ha portado bien Que esté seguro ahí Vamos, equipo Vamos, llegar ¿Hay alguien? ¿Nadie? Pues venga, va Abrir y despejar Venga, va Rapidito ¿Por qué se me va como un poco como bugeado? Se me bloquea el jugador, tío No sé ¿No hay nadie aquí? Vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Vale Entrar por ahí Por aquí, que no haya nadie por aquí También me raya, eh Porque normalmente ya me hubiese encontrado Un par de ellos Tampoco hay nadie Ojo, ojo, ojo Ojo Tírate al suelo, tírate al puto suelo Tírate al suelo Vamos, vamos, vamos Vamos, así me gusta Vale Vale, vale, vale Lo estamos haciendo hasta bien Están colaborando los sospechosos Todavía no hemos matado a nadie Están colaborando también los Los inocentes Que también es importante Porque normalmente suelen tocar bastante los huevos A ver, aquí en el piso de arriba hay alguien No sé si se ha subido alguien de mi equipo Y prefiero subir yo Sí, bueno Estaba aquí hasta uno de mi equipo Controlando la situación desde Desde arriba, chaval Acojonante Acojonante, de verdad Para que esto lo haga mi equipo Cuidado Venga, vamos para abajo No hay nadie por aquí, tío Rarísimo Que solo nos hayamos encontrado con uno Y que haya Y que se haya autorreducido Por así decirlo O sea, que haya dejado el arma Tal, sin problema Me está pareciendo Increíble No sé si le habrán reducido La dificultad O sea, no, bueno Lo estoy jugando Lo estoy jugando en normal O sea, la dificultad no es No sé, tío No lo entiendo Forzar y despejar Forzar la cerradura Rarararar Forzar y despejar Vamos Y el tío está aquí en medio Por si las moscas A ver si aquí hay alguien No hay nadie No hay nadie No hay nadie Entra por ahí Entra por esa de ahí Que hay a la derecha, chicos Directamente Vamos ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No No, no Pues tampoco, macho Vale, vale, vale Vamos Entrar por ahí El rojo Y el azul Espiar por debajo de la puerta Aquí Y ahora es cuando Veis abajo a la izquierda Que pone Has recibido un nuevo objetivo Eso es porque Lo de Eso es porque os digo Que como que nos acabamos De dar cuenta De que la De que los dos negocios Están entrelazados Muchas personas Vale, vale, vale Rojo, rojo, rojo Tranquilo A ver A ver Espiar debajo de la puerta A ver Porque por ahí También me va a decir Que hay bastante gente Y prefiero entrar Dos y dos divididos Que entrar todos juntos Por una Por una puerta solo Porque así por lo menos Si muere gente Nadie a la vista Pues entonces sí Todos juntos Entonces todos juntitos Como buenos hermanos Entrar urticante Abrir y deslumbrar Entrar urticante Urticante me mola más Y yo también voy a lanzar Otro por si acaso Vamos A ver Ya verás Como se me pone El típico En la puta cara Y le pego Con la granada En la cabeza Vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién va a abrir? ¿Quién va a abrir? Vamos La queréis abrir De una puta vez Muy bien Pues sí Ha llegado el momento De hacer un poco De ruido Con mi mano Buah 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 Al final Han abierto desde dentro Me como el urticante Como siempre Esto ya es Esto ya es habitual En los vídeos de suave Que yo me come Pero cuyas piñas Vamos 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 Todos en el suelo Mi equipo Todos seguimos vivos Esto me está pareciendo Acojonante Un sorpreso Su muerto Bueno Eso ya era Era vital Por así decirlo Era necesario O sea Era cuestión de vida Muerte Pero déjame salir a mí Déjame Cago en el Quita Joder Quita de medio Venga Informamos de este Informamos de este También Y todo el equipo entero Me está pareciendo Acojonante Esta partida Me está saliendo Todo perfecto Somos un equipo De primera Ahora sí En las partidas anteriores O sea Lo voy a hacer Voy a poner al principio Del vídeo Como en el vídeo anterior Voy a poner unos clips De las partidas anteriores Para que veáis Lo que han sido Buah Esto ya es otro tema Madre mía La que se ha preparado aquí Vamos Todo el puto Todo el puto Bunda al solo Coño Me he liado Encima me trabo Joder Vamos Esposar a este Esposar a ese Han tumbado a uno de mi equipo Pero bueno Uno dentro de lo malo Se puede Se puede aguantar Es que antes Se ha acabado la partida A lo mejor Bueno No la he acabado Obviamente Me han acabado matando Pero Otro del equipo Y yo O a lo mejor Luego lo han matado a él Y me he quedado yo solo Me parecía Jodidísima Pero venga Ahora ya parece Que está saliendo La cosa bastante mejor Estamos informando De todos Vale Informamos también De este Ya hemos informado Venga Todos juntos Detrás mío Compis Que para una misión Que estamos haciendo bien No la vamos a preparar Esposarlo Nada Y yo Quiero hacer Voy a mirar Con lo del Opti-One A ver Para que veáis Lo que hay debajo De la puerta Por aquí parece Que no hay nadie No parece que haya nadie Vale Vale Pues vamos a entrar Tranquilamente Vamos Estamos chicos Aguardo esto Vamos Todos juntos chicos Entramos y despejamos Pero tranquilitos Sin problema No tenemos Ninguna prisa Me parece acojonante Que en serio Quedemos 4 todavía En esta cerrada Eh sí Fuerza y despeja Me parece acojonante Que quedemos tantos todavía Ya os lo digo De verdad Vamos Entramos 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 Policía Tío Me cago en la madre Que lo parió Pero que te llevas A huir de los putos Swat Ya está Ya está Ala Ya no sigas corriendo Campeón No Es que encima No llevaba ni armas Tío No lo hubiese disparado Pero es que es lo que hay Es lo que hay Si corres Te disparo ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Si abes a 4 O el SWAT de frente ¿Por qué cojones corres? Venga A forzar también Y despejar esa Madre mía Están todas candadas Tío A ver A ver A ver A ver Vale Aquí parece que no queda gente Tírate al suelo Tírate al suelo Vale 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 Sin problema Pero como que pones de mierda Tío O sea Te estamos librando De morir Prácticamente Y por aquí Vale Esta es la puerta Esta que da la otra zona Vale Vamos a contener a este tío ¿Habéis llegado hasta aquí equipo? Vale Sí señor Las órdenes a la primera Esto me está apareciendo La leche Cállate Cállate la boca La esposa te va a matar Por no haberte metido aquí Gilipollas Vamos Seguimos Vamos Hay que subir a este piso Chicos Hay que subir al piso de arriba ¿Dónde está el equipo? Vale Por ahí hemos entrado Y hemos arrasado Por donde hemos pasado Por así decirlo Y venga Para arriba Abrir y despejar Esto también va a estar complicadillo Esto ya creo que va a ser El final de la misión No estoy seguro Pero creo que sí Que esto es el final Bueno ya verás Como también está bloqueada ¿Verdad que sí? Pues no Venga Para adentro Vamos Cuidado 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 Vale Uno al suelo Uno de mi equipo al suelo Vale Venga va Está muerto Le recogemos el arma Y está así Vamos a mirar por debajo de la puerta Porque ya no me la quiero jugar Ya quedando tres del equipo No me la quiero jugar ¿Hay alguien ahí? Mira a ver Fields Fields Mira a ver Mira han muerto Han muerto Girard y Paynor se han muerto Tío Un sospechoso a la vista Pues venga Gas derrumbrante Y Bueno gas derrumbrante Bomba derrumbrante Y entramos Para adentro Policía Uy que buena Vaya zumbazo Le ha pegado el de mi equipo Tírate al suelo Tírate al suelo Tírate al suelo Tírate al suelo Tírate al puto suelo Coño Así me gusta Se van las armas en este juego Una barbaridad Perdón chicos Me entró la tos Va Informamos de todos Han muerto Otro de mi equipo Ojo O sea que Es que al final Mira O sea Hemos quedado O sea Otro y yo Hemos quedado Otro y yo Está aquí haciendo La postura del lago De los cisnes Vamos 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 Cogemos el revólver Informamos De la gente Wals Y hemos completado La misión De puta madre Vamos Perfecto chicos Perfecto chicos Buen trabajo Y hemos rescatado A la gente Infiltrado Hemos matado A todo el mundo Y hemos liberado A un par de A un par de renes Así que la Misión ha podido Ha podido calificarse Como un éxito Resumen Un 42% Rango desastre Pues yo lo califico Como un éxito Me cago en la madre Que los parió Como siempre chicos Muchísimas gracias Por todo Like, fa, fer, ret Cualquier cosita Se haga la ayuda Se haga Puuu Cualquier cosita Se haga la ayuda Se haga Puuu Muchísimas gracias Por todo chicos Like, fa, fer, ret Cualquier cosita Ayuda y se agradece Y gracias por ver el vídeo Hasta el final chicos Nos vemos en el siguiente Hasta luego